Estamos aquí con Irina Taraborelli, Cristina Miranda. Bueno, se viene la inscripción para la Escuela del Ballet... No, perdón, la inscripción para el Ballet Municipal de Danza. ¿Cómo les va, chicas? Bien, muy bien. Muy bien, acá estamos. Bueno, cuéntenos, a ver, el ballet, ¿tiene cuánto? Y empezamos en el 2015, empezó a trabajar. Y bueno, a mí me tocó, a partir del año pasado, estar en esta nueva etapa. Y la verdad que muy contenta, muy contenta. ¿Tiene cuántos integrantes, Irina? Bueno, el ballet ha tenido diversa cantidad de integrantes, ¿no? Según las convocatorias que se han hecho en años anteriores, como dijo bien Cristina, desde el año 2015, bajo la dirección de Betieleta. Y a partir del año pasado, bajo la dirección entera de Cristina, tuvimos aproximadamente una convocatoria de 20 bailarines locales, que, bueno, después, a lo largo del año, algunos van entrando, van dejando, se hace también una orden de mérito, como una lista despega, ¿no? Y se los va llamando a medida que hay que completar el número del ballet. Ahora está abierta la inscripción, pero ¿a quiénes están en condiciones de poder integrar este ballet? Sí, la audición, nosotros lo queremos hacer, queremos hacer participar a todos los bailarines, que sabemos que hay muchos estudios de danza, cada vez es más, la gente, tanto adolescente, gente grande, les encanta ir a bailar, creo que es un medio de expresión, que cada vez está tomando... Más fuerza. Más fuerza. Sí, sí. Y, bueno, que se animen, que se animen, lo que pedimos es que tienen que hacer una clase obligatoria en la audición, de clásico, y después tienen que presentar una coreografía, donde se van a mostrar en un lapso de dos minutos, lo que quieran. ¿Y a partir de qué edad? A partir de los 15, de 15 a 25 años, más o menos. Bien. Y eso después, ¿cómo funciona? ¿Tienen un sueldo mensual? ¿Cómo es eso? Por el momento... A donores. A donores, pero bueno... La satisfacción de formar... Sí, la satisfacción de formar un elenco que es tan importante. Que además después van a estar en todos los eventos más importantes. Sí, el año pasado la verdad que hicimos varias presentaciones, tuvimos nuestra presentación, que la verdad que me sentí muy acompañada desde Cultura, porque para ellos era muy importante, para mí también una prueba de fuego. Claro. Y la verdad que nos acompañó muchísimo el público, llenamos el teatro. Qué lindo. Bueno, ahora el prestigio que tiene también el ballet municipal. Y que convocamos a muchos bailarines de todos, de todos los estudios. Tenía un rango de 15, ya te digo, hasta tengo alumnos de 30 años, que el varón es como que se le da más... Un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo. Bien. ¿A dónde se inscriben, chicas? Se inscriben en la Casa de la Cultura, sí, allí desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. La casa está abierta. Las chicas que están ahí en mesa de entrada les van a tomar los datos a través de un formulario. Y estamos planeando la audición para el 16 de abril, la cual va a consistir, como dijo bien Cristina, en una clase, primero que es obligatoria, y después la muestra que se hace en el teatro. O sea, que ya vayan preparando. Sí. Exactamente. La muestra de dos minutos. Sí, como máximo. ¿Ritmo libre? Puede ser clásico, libre o de repertorio, jazz, contemporáneo. Bueno, muy bien. Bueno, abierta la inscripción. Chicas, yo les agradezco mucho esta visita. Bueno, ¿y hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 13, viernes 13 de abril. Exactamente. Muy bien, hasta el viernes 13 de abril ya está abierta la inscripción para integrar el ballet municipal de danzas académicas.